¡Largaron el premio Pura Diabla! Sale resueltamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1 Andermatt. Tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 y Star is Born. La tercera ubicación no viene siendo por el lado exterior de la pista el 6 en realzadas y cuarta ubicación para el 3, una grosa. Más atrás viene corriendo el 2, coqueteándome, cierra la marcha el 4, Pintra. Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 800 metros pasando los 400 iniciales en 23, 94. Ahora domina el 5, Star is Born. Estira tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el 1 Andermatt que corre a su costado interior. Se viene arrimando a los puestos vanguardias rápidamente el 3, una grosa. Las participantes de la tercera carrera premio Pura Diabla vuelcan el codo, alcen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera intenta la disparada el 1 Andermatt. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Star is Born. La tercera ubicación viene corriendo el 6 en realzadas y... Último 200 metros de carrera siempre el 1 Andermatt en la delantera. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5, Star is Born. La tercera ubicación viene corriendo el 6 en realzadas y... Último 50 metros de carrera uniendo extremos de punta a punta se impone el 1 Andermatt. Estira apreciable ventaja sobre el 6 en realzadas y...